Saludos y sean bienvenidos a Tiro de Esquina, un podcast en español dedicado a Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera Edición del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí como siempre su amigo y su servidor David Valentín dándoles la bienvenida y para nuestro primer episodio del 2022 tenemos al que siempre me acompaña el gran Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos, Kenneth? Todo bien, todo bien David, espero que tú y todas las personas que nos hayan escuchado hayan tenido un 2021 muy bueno y o sea mucho mejor que lo que tuvieron en nuestro equipo, los Orlando City Lions, que fue un año difícil, vamos a estar hablando de eso un poco ya que nos lo tocamos a final de año, que qué nos pareció quedarnos sin playoff, esa desastrosa temporada que empezamos en tercer lugar, segundo lugar y luego nos desinflamos, luego de ese parón, así que estaremos hablando de eso, estaremos hablando de los movimientos de off-season, que nos parecen los dos jugadores que se nos fueron, como Donald Dick y Chris Miller y nuevas filmas, están llegando filmas, hay rumores, estaremos hablando de esos rumores también. Y nada David, yo creo que este 2022 promete ser un buen año para Orlando y más para nuestro podcast, que sigan creciendo y las personas que nos sigan tirando a las redes sociales y recuerden que este podcast se puede escuchar en toda aplicación de podcast, su aplicación de podcast favorita busca en el search y pone tiro de esquina, tiro de esquina podcast y le va a aparecer inmediatamente. Y si nos quiere ver visualmente vía video, puede ir al canal de YouTube The Legend of David David, The Legend of David en YouTube y allí puede disfrutar del podcast tanto visual como audio. Así que David, ¿dónde nos pueden conseguir en las redes para que tiren sus críticas conductivas? ¿Qué les parece lo que estamos hablando? Sí, gracias Kenneth. Obviamente estamos en Instagram bajo arobatiropodcast, en Twitter arobatiro-city, tiro de esquina podcast en Facebook. También les quiero decir a todos ustedes, esta semana estuve con los amigos de MLS Now Podcast, estuve con el amigo Gavin del podcast de Orlando City. O.C. Lions Blog, para hablar de Orlando City, estuvimos juntos, él es también confiturón de MLS Now Podcast, un podcast en inglés que cubre la liga. Y estuvimos hablando de todo lo que vamos a hablar hoy, si me quiere escuchar en inglés, MLS Now Podcast. Estoy también con nuestro gran amigo Luis Pineda, hemos empezado un nuevo proyecto, Loud and Proud Orlando, un show en vivo los lunes a las 8.30 de la noche. 20, 20, 30 horas. Estamos ahí en vivo. Es hora de Orlando, de hecho. Y pues usted puede comentar acerca de lo que estamos hablando. Si usted no puede ver el show en vivo, en el mismo canal, se graba el episodio, lo puede ver luego. También simultáneamente estamos transmitiendo a Twitter y a Facebook. Así que si usted sigue la siguiente dirección, arroba LPO, guión bajo podcast, nos puede ver en Twitter, nos puede ver en Facebook en vivo y en el canal Loud and Proud Orlando en YouTube. Y como Kenneth dijo, mi canal personal es Legendary David. Ahí estamos posteando esta conversación en formato video. Y también estoy blogueando en español y en inglés acerca de Orlando City. Antes que se me olvide, mandarle saludos a Adialis. Ella está en Twitter, arroba VDIVLIX. Ella es fanática de Peñarol, vive en Trujillo, Alto Puerto Rico y es fanática de Orlando City. Así que qué casualidad más grande que hoy, pues ella obviamente va a poder nutrirse de sus dos equipos. Bueno, vamos a empezar con lo primero. Se rumora que Nani va a ser firmado al Venecia de la Serie A italiana. ¿Qué se puede esperar del primer año sin nuestro capitán Nani? Tus impresiones acerca de eso. Pues mira, ya se vería. Yo creo que Oscar Pareja tuvo que haber preparado y teniendo en mente de lo que era este año sin Nani. Ya que todo el mundo sabía que el año anterior era el último que Nani iba a jugar, llegara campeón, hiciera lo que hiciera. Creo que nosotros sabíamos que él se iba a ir y también era cuestión de su físico. Ya Nani no se veía como se estaba viendo desde que llegó. Cuando llegó se podía cargar el equipo y podía jugar los 90 minutos sin problema. El año pasado lo vimos que estaba entrando de cambio, estaba jugando mitad de juego. Y Oscar Pareja como que sabía algo que nosotros no sabíamos, que es que físicamente Nani lo dio todo en un torneo como MLS Is Back. Hizo lo más que pudo. Esa temporada creo que le restó mucho en cuestión de alargar su carrera un poco más en Orlando. Y él vio que el tiempo era de volver a Europa, de Dios quiera y le vaya bien, porque es un gran jugador, nos dio nuestro primer playoff en nuestra historia. Así que hay que agradecerle siempre de que fue ese jugador, ese líder que nos dio ese primer playoff y nos llevó a una final de MLS Is Back, que muchos nos recuerdan eso. Y pasan por alto, pero llegaron a una final de MLS Is Back, aunque la perdimos, no hicimos nada. Ofensivamente estuvimos malísimos, pero llegamos, hicimos un buen papel en todo el torneo como tal. Y este año hay que buscar un líder. ¿Quién va a ser nuestro líder? Pinta para que sea Mauricio Pereira, firma un año más. Al igual que Rubán, también firma otro año más para darnos esa estabilidad. Que posiblemente Mauricio Pereira, quién sabe, y se quería ir. Y Oscar Pareja lo trató de convencer, le dijo, necesitamos un veterano en este equipo, porque si tú vienes a ver, los que estamos filmando, César Abraujo jugó en la sub-20. ¿Sabes? Que es un muchacho de Uruguay que pinta para ser un gran jugador, pero estamos trayendo muchos jóvenes. Y eso es lo que se está viendo en esta liga, la tendencia. De que antes se traían a muchos jugadores viejos, ahora jugadores como Andrés Perea, jugadores como Chris Muller, el mismo Dike que llegó a ser la figura principal de nosotros. César Abraujo, se está hablando de Facundo Torres. ¿Sabes? Que son jugadores que vienen siendo jóvenes. Y por más talento que tú tengas, si tú tienes un equipo repleto de jóvenes, sin un buen líder, sin un líder que los vies, vas a irte al abismo, así tú tengas el mejor técnico del mundo, ¿sabes? Yo creo que ese va a ser el trabajo de Mauricio Pereira. Y, a ver, no veo otro, no veo otro, porque Mauricio Pereira es el que nos ha estado acompañado todos estos dos años, donde se ha visto la calidad. No se ha visto tan como líder. A él no se le ve que sea un jugador muy vocal, pero en el campo sabemos de lo que es capaz Mauricio Pereira, y ojalá tome ese papel de ser nuestro líder y nos pueda llevar a una mejor temporada. Porque esta temporada pintaba para nosotros estar en la final, pintaba para hacer nosotros pelear por la conferencia. Y simplemente fue un desastre. Hay que borrar todo. Confiar en Oscar Pareja me da mucha alegría. Saber que tenemos una directiva buena que confía en Oscar Pareja, no lo echa a la calle, porque realmente Mauricio Pereira lo hizo todo. Perdón, Oscar Pareja lo hizo todo. Teníamos el roster. Y estábamos peleando hasta que realmente se nos fueron para competir con las selecciones. Muchas lesiones también. Y eso no es culpa de Oscar Pareja. Hay que darle el beneficio de que supo poner a jugadores que no se esperaban que fueran titulares como Andrés Perea, que en un momento fue titular indiscutible en nuestro equipo. Pato. La firma que yo quiero tocar ahorita contigo, David, es la de Pato. ¿Por qué vuelve? Se esperaba que era un jugador que iba a hacer cambio en nuestro equipo. No hace nada. Oscar Pareja también tiene que buscar qué hacer. Pon a techo a Quindele, techo a Quindele en unos del grado. Yo creo que fue una temporada bastante atropellada, donde no nos salió como nosotros queríamos. El plantel más profundo que teníamos en la historia ha sido este, donde teníamos nombre por todos lados. La banca estaba bien, pero no estábamos concentrados. Chris Müller a mitad de temporada ya se sabía que se iba. No se vio concentrado en el equipo. Nani estaba mucho a esta letra roja, mucha disciplina, perdiéndose muchos partidos. Mauricio Pereira lesiones. Seba Mende, lo mismo, ¿sabes? Yo creo que fue una temporada donde sí teníamos el talento, teníamos todo para ganar, pero sencillamente no tuvimos nada a favor. Y lo que en papel éramos uno de los mejores equipos, terminamos estando fuera de playoff. Y me molesta por eso, David. Así que yo digo, de todo lo que he dicho aquí ahora mismo, Mauricio Pereira tiene que ser el líder por ahora. Hay que ver qué nos trae Oscar Pareja y la directiva. Si nos trae un jugador con un nombre grande o con un liderazgo mucho más grande que Mauricio Pereira. Así que por ahora, a Mauricio Pereira le toca afrontar ese papel. No, Kenneth, no tengo mucho que añadir a lo que acabas de decir. Obviamente todos sabemos cómo terminó la temporada. Fue una gran decepción cómo terminó. Ahora, acerca de Nani, pues obviamente siempre vamos a recordar el Orlando City antes y después de este caballero. Este hombre simplemente reconstruyó nuestra identidad, como nosotros nos vemos a nosotros mismos, influenció un equipo que ahora va al 2022 sin él, pero van mejores que nunca gracias a su liderato. Se le va a extrañar grandemente. Yo creo que finalmente en lo de Nani, pues lo único que podemos decir es gracias porque trajo un nivel, un talento increíble y este hombre estaba listo para morir en la cancha. Y eso es lo único que se le puede esperar de un capitán y de un jugador de su calibre y pedigree. Como Kenneth acaba de mencionar, pues obviamente Chris Mutner se fue al Hibernian de la Liga Escocesa de la Primera División y DK fue vendido a el West Brom Albion de la Segunda División inglesa, conocida como la Championship, un equipo que se encuentra tratando de regresar a la Primera División. Ambos jugadores no han visto acción todavía, se espera que este fin de semana ambos debuten, deseamos todo lo mejor. Yo creo que Daryl D. Kane ha probado que va a ser una estrella en nuestro equipo nacional, va a ser un jugador de gran talla. Y aquí en Orlando nos vamos a dar golpes de pecho de que lo tuvimos aquí. Así que se le va a extrañar grandemente. Lo mismo con Chris Mutner, no tuvo el mejor año el año pasado, pero les puedo decir que su actitud, su cría, su pedigree, es un muchacho que es un querendo de la fanaticada y le deseamos lo mejor. Bueno, mis amigos, pues ahí ya estamos hablando de tres jugadores atacantes que nos depara el 2022, pues ayer, estoy grabando estos jueves, perdóname, esto fue el martes, fue que tuvimos el Super Draft, el sorteo de novatos colegiales y el Orlando City en la primera, segunda y tercera ronda estuvieron escogiendo en la posición número 18. En la primera ronda nos llevamos a Jack Lynn, Jack Lynn es un delantero, viene de la Universidad de Notre Dame, 22 años, un muchacho con nariz para el gol. En la segunda ronda nos llevamos a Nathan Dos Santos, viene de la Universidad de Marshall, un defensa, 22 años también. Y finalmente a un muchacho aquí local, Nick Taylor, de la Universidad Central de la Florida, 23 años, otro delantero con nariz para gol. Nick es natural de Texas, Nathan es natural de la provincia de Ontario, y Jack Lynn es natural del estado de Missouri. Así que estos muchachos vienen a complementar el gran nivel de jugadores que hemos sacado del Super Draft. ¿Qué son las opiniones acerca de esto? Pues mira, yo entiendo que por lo menos Jack Lynn es una contestación para la salida de Daro Dicke. Sus números son fenomenales, ¿sabes? Cuando tú vienes a ver un jugador de 6-2, jugador de gran estatura para lo que es el fútbol, estuvo jugando cuatro años en el Fighting Irish, en donde tuvo 79 apariciones, 57 como starter, y 31 goles con 8 asistencias, ¿sabes? Que en su carrera de colegio, que me parece fenomenal para un jugador de esa talla. Así que yo creo que esta firma me parece muy bien. Es una firma que va a ser un buen backup de delantero centro. Hay que ver Pato cómo vuelve, si Pato viene de titular, pues muy bien. Si no, pues yo creo que es momento para lo mismo que pasó con Dicke, que en su momento seleccionó Don Dwyer y Techo Quindele, y se le dio la oportunidad de Daro Dicke, y nos demostró que era un jugador del calibre que estos dos años estuvimos viendo de Daro Dicke. Así que yo le tengo mucha fe a lo que va a hacer este Jack Lin, por lo menos en esos números de gol de goles. No lo he visto jugar, quiero verlo en vivo, a ver qué tal el que tanto presenta, porque tú sabes que cualquier video de Highlight Review te lo puede hacer cualquier persona, y el peor jugador te lo pueden vender como un jugadorazo, un crack. Así que me gustaría ver cómo se integran estos tres jugadores, pero en especial quiero ver a Jack Lin, y cómo Oscar Pareja va a tener la oportunidad de acomodar a todos estos jóvenes, este David. Sí, quiero recordarles también a todos, a todos amigos, que todas las fichas, todos los fichajes que hicimos en el 2021, pues ya no están con el equipo, inclusive dos de los canteranos, Raúl Aguilera y David... David Loera. David Loera. Se fue con Austin, ¿no? Sí, no, David Loera, y ahora va a estar jugando este próximo... Bueno, Raúl va a estar jugando con el Indy Eleven, que tú estás bien familiarizado con Indy Eleven, porque obviamente era uno de los grandes rivales del Puerto Rico Fútbol Club de la NASL, cuando salía existía. David va a San Antonio. San Antonio, ahí va a estar con Santiago Patiño y con PC Gyro, que fueron pasados jugadores del Orlando City, así que les deseamos la mujer a los muchachos. A mí me dio una pena increíble con Raúl, especialmente que Raúl, desde los seis años, estaba chamaquito, fanático del club, estuvo en la academia desde... O sea, el primer jugador que se puede decir nacido o criado en el sistema de Orlando City, y sinceramente, pues, el fútbol es cruel, y yo sé que Oscar Pareja tomó unas decisiones, pues que... O sea, la familia Wolf quiere ganar, y obviamente las movidas que hemos estado viendo, Kenneth, pues son básicamente para llegarnos a eso. A Nani se le dejó a ir simplemente porque el equipo quiere ser un equipo más joven, más rápido, y pues no se podía... ¿Cómo se dice? No se podía excusar. Estar pagando casi tres millones de dólares para un jugador que, lamentablemente, al fin de la temporada, pues, desaparecía, y era porque simple y sencillamente su cuerpo le decía, no podemos. En mi opinión, en el 2022, pues, ya que tenemos el retorno del OCB, de las reservas, pues, obviamente, mi ojo siempre va a estar en a Moisés Tablante, en Kemble Guadalupe, en Thomas Williams, en Wilfredo Rivera. Yo creo que Wilfredo Rivera, con la selección de Puerto Rico, tuvo un gran papel. Zahid Navedo también tuvo un gran papel con la selección de Puerto Rico. O sea que tenemos mucho, mucho talento. Me dijeron, Kenneth, que de parte de una persona allegada a este jugador, un canterano del Orlando City, que se esperaba que hubiese sido el portero de OCB, se le ofreció la oportunidad y él ha decidido que una vez se gradúe de la universidad, no va a continuar en el fútbol. Una gran pérdida, porque conozco a su papá personalmente, un amigo mío, servimos juntos en la Marina, fuimos compañeros en la reserva y también fuimos compañeros en la universidad. Así que a mí me da una gran pena ver que él no quisiera continuar una carrera futbolística. Su papá está devastado. Pero nada, yo no puedo mencionar tu nombre, pero sé que tus papás escuchan el podcast y sé que tú también, así que te deseamos lo mejor. La decisión que has tomado de seguir una carrera normal, entre comillas, pues yo sí te puedo decir que las ganas que le metiste al fútbol, le vas a meter las ganas a esa carrera, le vas a seguir hacia adelante. Muchas veces, y esto estaba hablando con mi amigo, pues hay que apoyar a los hijos en todo y obviamente pues la decisión que él está tomando se la respeto grandemente. Yo sé que él va a estar en las gradas apoyando a los leones como siempre, pero el fútbol a veces pues no es directo y él está tomando una decisión que él considera que es la mejor para él, así que deseamos lo mejor. Todavía no hemos sabido quiénes van a estar jugando en el OCB, pero obviamente ya nosotros sabemos quiénes son los talentos que han habido en este equipo de reserva anteriormente y aquí no tapamos el cielo con las manos, Kenneth, aquí nosotros siempre hemos dicho que Moisés está adelante súper talentosísimo, tiene que estar con el primer equipo, Kemble Guadalupe ha estado con la sub-20 de Perú y los reportes que ha estado viendo, el muchacho se está comiendo a los niños crudos y como les dije anteriormente nuestro Wilfredo Rivera en el torneo sub-20 de la CONCACAF estuvo partiendo de tobillos, tuvo una asistencia, tuvo dos asistencias, tuvo un gol desde el área de penalti y yo creo que en el que ya el tiempo para que él vea minutos en el primer equipo está ahí. Opiniones acerca del OCB. Pues mira, yo creo, yo nunca de estos cuatro años, de estos tres años que estoy más adentrado a lo que es Orlando City y la MLS desde que me mudé hacia acá, yo nunca había escuchado un Orlando City tan tirado a lo que es los jóvenes, ¿sabes? Se veía mucho jugador ya 29, 28, 30 y pico de años ya para allá arriba, incluso Cacá, ¿sabes? Cacá era un jugador de una edad bastante alta y era nuestro mejor jugador y cuando tú vienes a ver ahora, ahora salen talentos hasta en OCB se está hablando de talentos muy buenos, ¿sabes? No porque estén en la OCB es que son jugadores donde no tienen el talento para llegar a Orlando City, sino que muchos de ellos no pueden subir por el tema de que no tienen los papeles, no tienen la visa, el green card para poder coger un espacio de extranjeros y eso a veces también me molesta porque cuando vimos el caso de, creo que era Robinho, si no me equivoco, ¿sabes? Que se le dio una tarjeta verde para simplemente al otro año nosotros venderlo y me pareció injusto cuando tenemos un jugador como Moisés Tablante en las inferiores donde cada vez que él está jugando vimos el partido en el Gillette Stadium contra el New England 2 que él cogió y, ¿sabes? goles, asistencia con Wilfredo Rivera era una dupla muy, muy buena y cuando tú vienes a ver Wilfredo Rivera subió antes pero es también porque tenemos el beneficio por lo menos los boriguares de que tenemos también esos papeles y me parece injusto que le paguemos esa green card a un jugador que se va a ir al próximo año más que a un jugador como Moisés Tablante 19 años, 20 años que te va a durar, ¿sabes? Jugadores donde otros equipos también le han tirado el ojo para que esté en su fila y tú sabes que si tú le das un spot a Moisés Tablante es un espacio donde estamos débiles ahora mismo jugador rápido jugador desequilibrante donde le gusta asistir jugador donde si tú lo combinas con un buen 9 va a ser letal, ¿sabes? es un jugador parecido a Nani incluso Nani no tenía esa visión de que te pasaba primero antes que anotar ¿sabes? Nani era un poco egoísta en ese tiempo no estoy comparando talentos yo creo que Nani era un talento para mí Nani en su momento era cristiano y luego él en Portugal y Nani estaba cerca de cristiano solo que el físico que tiene Cristiano Ronaldo es otra cosa y como se cuida sus actitudes es otro nivel y este jugador desde el momento que yo lo vi yo lo dije en un podcast que me parecía un jugadorazo ¿sabes? lo tiene todo tiene un buen físico se mantiene se mantiene el in y es muy rápido ¿sabes? yo creo que es el jugador que nos hace falta incluso si lo podemos estar viendo como lateral si Oscar Pareja lo mira bien él puede ser un John Motiño ¿sabes? tiene el mismo cuerpo de John Motiño puede ser un jugador de ese nivel que si no necesitas en cuestión de ofensiva ¿sabes? que él no es goleador él no te va a hacer ese tipo como Carlos Dike no te va a hacer un tipo goleador pero si es un gran asistente si es un gran encarador al tipo de Rubán al tipo de John Motiño así que yo creo que es un jugador donde tenemos espacio para él en este equipo y más ahora que estamos construyendo para el futuro ¿sabes? yo no me estoy viendo en este equipo como presente porque ya perdimos nombre estamos vendiendo nuestros mejores jugadores como Nani como Dike Chris Mueller que era un jugador de banca que te entraba y te daba ánimo a la fanaticada del equipo y tú miras este equipo y yo creo que Oscar Pareja cambió todo para que no estemos pensando que vamos a hacer el próximo año que vamos a hacer no ya Oscar Pareja parece que trazó un plan de que de aquí a cinco años no vamos a estar escaso talento si se nos va un jugador del equipo del equipo grande nos puede venir un jugador de OCB con un talento increíble que nos puede resolver por varios años y eso estamos viendo en Wilfredo que incluso yo vi a Wilfredo hace un mes en una de mis tiendas estaba haciendo compras y lo vi en la tienda que yo creo que es momento de darle también los minutos a Wilfredo a mis jugadores como Wilfredo David Loera que nosotros veíamos de lo que era capaz ese muchacho aunque no tiene una gran estatura cada vez que entraba te recuperaba balones iba detrás de todos los balones y yo creo que eso es lo importante de esta juventud como jugadores como Wilfredo jugadores como Moisés el mismo David que se nos fue que van a todas son muchachos que quieren comerse el mundo porque tienen mucho que demostrar y yo voy siempre por encima con esos jugadores antes que traje los jugadores como Gonzalo Higuaín el mismo Matuidi que son jugadores que ya probaron ya esta liga se les queda chica dicen esta liga no es nada para mí ya yo he jugado en las mejores ligas en los mejores equipos así que yo creo que lo que está haciendo Oscar Pareja concentrándonos mucho en jóvenes en jugadores donde quieren demostrar para llegar a las mejores ligas es lo mejor que estamos haciendo y que sea el año de Wilfredo Rivera yo creo que es el momento si no es este año no es nunca porque Oscar Pareja lo está preparando todo para darle oportunidad a los jóvenes de que nueva figura emerjan a ser los líderes de Orlando City y nada vamos a ver qué nos trae en la temporada pero yo entiendo que esta es la temporada de Wilfredo Rivera es la temporada donde si luce bien se puede quedar hasta con el puesto titular de hoy una pregunta ¿hablaste con Wilfredo o solamente lo viste de lejos? no yo lo vi de lejos porque estaba trabajando y lo vi lo vi pasando pero no no hablamos no hablamos pero hace hace como un mes o dos meses lo vi por allí no está bien quería ver las impresiones del muchacho no a Moisés yo lo vi hace creo que finales de noviembre principio de diciembre fui a ver a la sub 17 de Orlando City lo dije aquí de hecho tengo el video acerca de eso en mi canal de YouTube de Legendary David creo que uno de los videos más vistos tiene como 2.400 vistas ahora mismo este no ya Kenneth lo ha dicho todo en cuestión de los muchachos pues obviamente nuestro Oscar Pareja Pepe que cada donde vende el Dallas lo acaba de vender por 20 millones de dólares es uno de esos jugadores que Oscar Pareja cuando estuvo en Dallas pues sembró semillas así que obviamente a Oscar se le trajo a Orlando City porque tiene esa mentalidad de sembrar jugadores para vender y para ganar dinero obviamente y para levantar trofeos en la cuestión de Pato que no quería olvidarme de eso el año pasado creo que pues tiramos los dados para probar suerte lamentablemente no pudo ser se nos lesionó en el primer juego y nosotros estábamos esperando de que Pato fuese el jugador que tomase el timón ya que Daryl Dickey no estaba con nosotros en la primera parte de la temporada y pues miren sufrimos sufrimos grandemente ahora si ustedes ven el juego contra Nashville en casa un juego que debimos haber ganado que la la liga y todos los que han revisado ese juego dicen que la decisión de Alan Chapman fue errónea una decisión que nos costó tener un juego en casa un juego que hubiese sido contra el New York City yo me atrevo a decir las cosas como son si nosotros teníamos ese juego en casa ante New York City New York City no salía campeón esas son las realidades del mundo pero bueno allá Juana con sus pollos si ustedes bien vieron ese tiro libre que casi entra o sea por poquito no entró yo vi eso y yo me acuerdo que la persona que estaba al lado mío yo la miré de hecho no era la persona al lado mío estaba con mi familia pero las personas que estaban alrededor mío yo lo miré y le dije wow que destello del talento de este muchacho que no pudimos ver este año y yo creo que a Pato definitivamente se le tiene que dar la oportunidad está dispuesto a volver nuevamente a jugar con nosotros por ese vamos a decirlo por un contrato pesetero porque la realidad es que 200 mil dólares para un jugador de su calidad nada pero también hay que recordarle a todos ustedes que el año pasado lo que jugaron fue 5 juegos por esa cantidad de dinero así que nos debe de cierta forma así que yo espero de Pato muchas grandes cosas vamos a rondar finalmente con eso Kenneth para entonces movernos al Uruguay no yo yo creo que Pato pintaba para hacer toda su carrera ha sido de de un potencial desde que él empezó pintaba para ser un jugador entre los mejores como todo brasileño todo brasileño que llega a la grande liga como él llegó en la liga italiana y la rompió en el Milán la rompió también creo que estuvo en el Chelsea también en un momento dado y estaba luciendo bien en competiciones como la Champions League como la Europa League y es triste ver un jugador de este calibre que simplemente las lesiones le siguen restando la calidad que tiene pero nada hay que ver qué tal le va en esta temporada David y nada confiar en en el talento que en algún momento tuvo nuestro gran Pato definitivamente así que mis amigos entonces vamos a movernos a lo que todos ustedes vinieron porque yo ahora mismo Kenneth me imagino que tenemos que tener 400 mil descargas desde Uruguay porque mucha gente está loca por escuchar acerca de lo que la fanática de Brando City piensa acerca de todo esto pero vamos a empezar por lo por lo que se sabe César Araujo 20 años un 6 natural viene de natural de Montevideo viene de el Montevideo Wanderers un equipo que media tabla en el fútbol uruguayo ha sido firmado fue comprado por el Orlando City por 2 millones de dólares vi su su highlight reel lo encuentro un muchacho bastante humilde joven básicamente un Cristian Higuita sin las tarjetas un muchacho que no está arriesgado a las lesiones definitivamente quiere venir lo primero que hizo fue darle las gracias a su club darle las gracias a todo el staff a la fanática a mí me gusta eso me gusta ver cuál es la reacción de la fanática alguna vez saben que el jugador se va es bastante positiva estoy bastante contento con esto pero también estamos entrando a lo que es una sagra esto es una novela mi gente lo de Facundo Torres Facundo Torres 21 años también natural del área de Montevideo quien juega con el equipo Peñarón uno de los equipos más antiguos del fútbol americano o sea de las Américas 53 veces campeón de la liga uruguaya Torres y Araujo de hecho son compañeros de plantilla con la selección uruguaya que esto dice mucho 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 y pues obviamente Peñarón salió campeón este pasado año Facundo Torres toda la prensa en Estados Unidos y en Uruguay ya ha dicho que ha sido vendido por 13 millones de dólares obviamente hemos documentado si usted me sigue en las redes sociales usted sabe cómo hemos documentado esta batalla acampal de que Peñarón dice dame tanto dinero llegamos a esa cantidad dice no, no, no queremos más esto ha sido Kenneth a mí me me puse en el hospital esta situación este y les puedo decir que hay una persona en el círculo íntimo de 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 Facundo que me contactó y pues me hizo preguntas acerca de la fanaticada el club del que se estaba escuchando acá etcétera y estaba en contacto con esta persona lo único que les puedo decir es que todo se ha presentado a Peñarón y a Peñarón ha decidido que si van a vender al jugador están esperando los papeles estoy haciendo comillas en el aire no sabemos qué es lo que falta para que se dé la firma Facundo Torres obviamente lamentablemente pues cayó con COVID esta pasada semana de mañana se le da de alta obviamente para venir a los Estados Unidos tiene que estar negativo para pasar su examen médico tiene que estar negativo y aún así si firma pues Araujo y Torres van a estar reportándose con la selección de Uruguay tienen en juego el 27 y el primero el 27 de enero y el primero de febrero ahora la concentración de Orlando City empieza el 16 se espera que estén dos semanas aquí en Orlando puede que sea en en IMG Academy allá en Sarasota básicamente condicionamiento esto en mi opinión no afecta a Araujo y Torres porque ellos acaban de terminar el torneo el pasado mes de diciembre y también este van a estar con la selección así que me los imagino que tienen que estar en sus condiciones son muchachos son chamacos aquí 20-21 años así que no les hace falta nada luego de ahí el Orlando City va a partir a México como hicieron en el año 2020 para estar por dos semanas allá fogueándose con equipos locales y obviamente estar juntos y esa complementación de equipo y conocerse y todo y luego de ahí pues esperamos tener el juego de pretemporada Kenneth ¿qué me puedes decir acerca de lo que esperas de Araujo de la situación con Facundo Torres que todavía no es oficial etcétera pues a mí por lo menos me encanta mucho lo que es Facundo Torres creo que es un jugador 21 años selección de Uruguay ¿sabes? para tú a los 21 años tener el debut en la selección mayor de Uruguay hay que ser un buen jugador donde tú eres delantero te estás teniendo a compañeros que la están rompiendo en México como Jonathan el Cabecita Rodríguez también tenemos jugadores como Diego Rossi que estaba en el de LFC ¿sabes? el jugador que ahora mismo no recuerdo creo que también era Torres que también es de LFC que es uruguayo también ¿sabes? tienen uno Brian creo que era Brian Torres si no me equivoco Rodríguez algo así una de esas pues ¿sabes? cuando tú vienes a ver Uruguay tiene una uno de los mejores fincas delanteros que han salido hace 30 años ¿sabes? hablamos de Diego Fuland Edison Cavani el mismo este Luis Suárez ¿sabes? que han estado en las grandes ligas la defensa igual Uruguay es un producto que te saca talentos todos todos los años tiene jugadores y es un país pequeño es un país como el mismo Puerto Rico que tienen una muy poca población y cuando tú vienes a ver el talento que sale de ese país y en el y están entre los mejores 10 del mundo fácilmente y tú decir que a los 21 años tú tuviste la el debut de tu selección me parece increíble y cuando tú vienes a ver un jugador 17 asisten 17 goles con 15 asistencias en su carrera con Peñarol Peñarol es el mejor equipo en en ese país ¿sabes? que hay que darle a Facundo Torres el respeto y creo que va a ser un gran un gran jugador para Orlando City es un jugador parecido a a Mauricio Pereira desprendido el balón jugador rápido jugador de una estatura que le favorece así que es un jugador que también es por la banda derecha no tenemos jugador ahora mismo que nos pueda jugar por esa banda tipo Chris Miller yo lo veo un tipo como Chris Miller pero un jugador que tiene mucho más más talento para para el pase del balón Chris Miller era un poco más oportuno y era un jugador bastante rápido así que Facundo Torres si llegamos a firmarlo David que eso es lo que pinta cuando tú buscas la noticia de Facundo Torres todo dice que va a firmar con Orlando City así que me parece perfecto de que de que venga jugadores más jóvenes jugadores que están con sus selecciones lo triste va a ser que cuando nuevamente cuando llegue el parón de selecciones otro jugador más que se nos va que yo creo que nuestro equipo ahora mismo está para eso David no hay que pensar en vamos a ganar ahora sino que vamos a hacer un equipo donde podamos producir jugadores de este talento jugadores jóvenes que estén en el futuro si no si no brincan a las grandes ligas como ponle España ponle Inglaterra que se queden con nosotros y hagamos historias aquí que eso es lo que nosotros queremos no queremos traer a los jugadores viejos que simplemente nos den uno o dos años y esa es la que hay yo creo que el movimiento que está haciendo Oscar Pareja de traer a estos jugadores y de Sudamérica también que no se veía en este fútbol no se veía y yo creo que somos de los pocos equipos que tenemos jóvenes en todas las categorías y no tanto sino que no sean jóvenes sino que están debutando en sus selecciones están siendo pieza fundamental para el futuro en sus selecciones así que muy buena movida por Orlando y ojalá se nos dé para poder ver este muchacho en nuestro equipo David definitivamente Kenneth tú lo has dicho mira el censo último de la población de Uruguay la tiene a 3.4 millones de personas que esa es la misma cantidad de personas que vive en el área metropolitana en Orlando hasta recientemente pues obviamente había más gente en Puerto Rico Puerto Rico tuvo una población de 4 millones en el año 2000 y ahora mismo está en 3.2 obviamente todo el mundo sabe la situación económica de desastres naturales que ha ocurrido allí y obviamente siendo un territorio de Estados Unidos pues y nosotros como ciudadanía americana pues nos montamos un avión y ya vámonos así que pues quería traer eso a colación y una cosa que es importante es que también los uruguayos han aportado grandemente en el crecimiento del fútbol en Puerto Rico a nivel de academias a nivel club en la liga de Puerto Rico y también en la selección así que siempre hemos tenido ese lazo filial con ellos uruguay no no tiene nada que envidiarles acerca de su fútbol un fútbol de calidad y una de las cosas que yo en mis intervenciones esta semana en la Don Prado Orlando y en MLS Now Podcast quise traer a colación que es que yo entiendo porque he estado mirando mucho los videos de programas de televisión y y de radio y de podcast en Uruguay y el consenso es que nuestra liga es una una basura que ellos no entienden por qué Facundo quiere venir acá que lo más seguro es que el dinero es tan y tan bueno que él en su desesperación quiere venir acá y a mí lo que me molesta es que y esto también Sergio nuestro amigo Sergio Ruiz Torres lo ha mencionado es que la gente vieron un juego en 1999 o le contó el primo del tío del vecino que la liga es una porquería y entonces pues se la creen y nosotros sabemos que el punto de referencia de ellos es este muchacho Brian y este y el otro muchacho que se fue para para el LAFC o sea que Diego Diego Rossi Diego Rossi gracias mi hermano o sea que yo veo esos jugadores y dicen bueno se fueron para allá Diego Rossi está en Turquía este otro se creo que fue para Brasil o yo no sé qué rayos y le entiendo el hecho de que ese es el punto de referencia de que esos jugadores no sirvieron pues está mal y estuve viendo un show que recientemente que salió este pasado fin de semana que le dediqué un pedacito de ese show lo puse en la cuenta de tiro de esquina en Twitter en Instagram y me molestó y me molestó en el hecho de que habían cuatro caballeros y una dama hablando acerca de pues esta decisión de de Facundo de venir a la MLS y yo creo que entre todos no te sabes mencionar más de tres equipos de la MLS estaban hablando acerca de el Ottawa Fury un equipo con el cual tú y yo estamos bastante familiarizados porque fueron un equipo de la NASL y ellos decían que era un equipo americano cuando Ottawa es la capital de Canadá o sea que estamos viendo que no saben de la liga no saben quién está jugando en la liga no saben la calidad de la liga también está este ambiente de que pues la Conmebol es mucho mejor que la Concacaf y aquí yo lo he dicho un millón de veces que en mi opinión el fútbol americano de las Américas es un solo continente en mi opinión eso de Norte y Suramérica eso es creado creado por por algún historiador o algo para mí las Américas es un solo continente es mi opinión deberíamos tener una confederación una sola para mí es increíblemente irrisorio tener una Conmebol con 10 naciones mientras que en África en Asia en Europa en el Pacífico y en Norteamérica tenemos más de 30 confederaciones batallando mientras que en Conmebol siempre salen los mismos Brasil Uruguay Argentina y el que quede pues que se los reparta ya a Dios con suerte y eso para mí pues una falta de respeto futbolística pero yo no estoy aquí para educar a los uruguayos que obviamente nos pueden traer y darnos una clínica llevarnos a la escuela y hoy no me traje mi mochila ni mi libreta ni mis cuadernos ni mi bolígrafo pero yo soy un amante del deporte y los casi 46 años que tengo de vida yo no me los regalaron a mí y yo les voy a decir una cosa que la realidad del caso es que usted no puede pasar jurado usted no puede pasar una determinación sobre una liga que usted no ve y esto le hablé a los gringos se los dije en estos podcast porque es importante que yo les dije mira no hay que faltar el respeto al club de ellos no hay que faltar el respeto a su cultura no hay que pasar el respeto a la liga pero vamos a hablar claro la ML es una liga bicontinental o una liga binacional continental o sea cuando tú tienes que jugar un juego en Orlando el próximo en Los Ángeles el próximo en Vancouver el próximo en Montreal el próximo en Boston el próximo en Nashville el próximo en Dallas no se compara a una liga uruguaya donde 15 de los 16 equipos están básicamente en el área metropolitana de Montevideo ok esto le dije a la persona que está en el campamento de Torres que esta va a ser una liga que lo va a aprobar porque vamos a tener que ir a la altitud de Denver vamos a tener que ir al desierto de Los Ángeles de Salt Lake City vamos a tener que ir a la gran urbe como es Chicago New York Boston vamos a tener que ir al calentón que es el sur de los Estados Unidos Nashville Charlotte Atlanta Orlando Miami Houston así que yo no quiero escuchar nada de eso vamos a tener que ir a lugares tan diversos como Montreal que es donde se habla francés lugares como Los Ángeles donde se habla español o sea la dinámica de la liga es una en la que ganas horas pierdes horas estás en un avión 6-7 horas para llegar a jugar y con esto termino para que quienes puedan decir su opinión pues este yo creo que decir que la calidad del fútbol de los Estados Unidos ha decaído es una mentira miren a nuestra selección nacional la calidad de talento que hay tan es el talento que muchos jugadores nacidos aquí en los Estados Unidos a veces no tienen el cupo en la selección y lo que hacen es que tienen un abuelo un bisabuelo un papá o una mamá que son de cualquier país del mundo y se van para la selección de ese país porque es que son talentosos pero no hay cupo para ellos en la selección de Estados Unidos entonces no vamos a decir que nosotros le vamos a tumbar la cabeza a Uruguay no vamos a decir que la MLS es la mejor liga del mundo no vamos a decir que la MLS es mejor que la liga uruguaya no voy a decir nada de eso lo único que voy a decir es que nosotros no somos la liga de hace 20 años atrás que no somos la liga de 10 años atrás y si vamos a decir la MLS es esto lo otro lo otro usted me tiene que decir a mí primero la primera pregunta que le voy a decir a usted es cuál fue el último juego que usted ve que usted vio me puede decir tres equipos de la MLS si no me puede contestar esas preguntas entonces usted no está cualificado para pasar opinión en esto Kenneth yo creo que el tema con CACAF y con Mebol es obvio cuando tú tienes a tres equipos grandes en la CONCACAF y ponle que sean dos solamente Canadá está resurgiendo y está teniendo grandes jugadores Alfonso Davies cuando tú mencionas Alfonso Davies con el Bayern Múnich es un tipo que le ganó la Champions League fue la sorpresa y gracias a Alfonso Davies cogieron al Barcelona le metieron un 8 a 2 vamos para la final también hizo grandes cosas en la final jugadores grandes están saliendo de aquí Estados Unidos lleva ya cinco años exportando jugadores a todos los equipos grandes McKinney con con la Juventus jugadores en el Borussia Dortmund jugadores en Red Bull en Alemania jugadores en todas las ligas grandes en Inglaterra se están viendo jugadores igual que México México siempre ha exportado jugadores ahora se está viendo muy 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 atrás porque jugadores mexicanos se están moviendo también al MLS como el mismo Alan Pulido Alan Pulido en un momento llegó a ser el goleador de México con el Guadalajara y vino para Kansas City en Kansas City luego se les hundió y ahí donde lo mismo que estaban diciendo los mexicanos en algún momento dado de que el MLS era una liga donde tú te ibas a retirar donde no había jugadores competentes las defensas no servían porque siempre han dicho de que la liga estadounidense por lo menos los mexicanos que yo los escucho mucho era una liga donde era todo ofensiva era todo show el All-Star Game vamos a hacer el Skill Challenge ¿sabes? en cuestión de dinero en cuestión de marketing no hay ninguna liga en todas las Américas que tenga mejor marketing que los Estados Unidos que se sepa vender no es la mejor liga que hay en América por que nosotros seamos la quinta sexta mejor liga luego de los brasileños luego de la liga de la liga argentina puede ser que Uruguay esté en ese en ese en ese en ese meneo pero Uruguay tampoco tiene grandes equipos donde se pueda decir a libertadores han conquistado no la Conmebol cuando tú vienes a mirar es por los grandes equipos por los grandes países que tú tienes tienes a Brasil y tienes a Argentina ¿sabes? tú no vas a competir nunca contra esas ligas porque tienen equipos grandes ¿sabes? los talentos grandes salen de Brasil salen de Sao Paulo salen de Santos salen de del Palmeiras de Flamengo cuando tú vienes a ver Vinicius el mismo Neymar el mismo Messi sale de Newells ¿sabes? que son equipos que te forman grandes jugadores Boca el River toda persona en el mundo que le gusta el fútbol sabe lo que es Boca sabe lo que es River pero los uruguayos no me pueden venir a decir que a criticar la liga de Estados Unidos cuando en la liga de Uruguay no llega a ese nivel ¿sabes? no tienen el nivel ni el marketing para competir con una liga como lo es la MLS ¿sabes? lo importante de esto que está tocando Facundo Torres es que está creando un precedente de que jugadores jóvenes sí pueden llegar a la MLS y luego exportarlos a las ligas grandes de Europa que está pasando con los jugadores estadounidenses y los jugadores canadienses ¿sabes? que los están utilizando a través de trampolín vamos a jugar estos años aquí uno o dos años luzco bien y vuelo para Alemania que es donde más tienen asociación porque realmente Estados Unidos la selección sí tiene asociaciones con los equipos grandes para que te desarrolles ¿sabes? mira un Pulisic Pulisic fue el que el que despuntó todo esto sí sabemos que Landon Donovan estuvo en en el Everton si no me equivoco en algún momento pero Landon Donovan nunca se separó de lo que era Estados Unidos ¿sabes? iba por varios días por varios meses y luego volvía a Estados Unidos a jugar con el Galaxy y lo vimos hace 10 años 7 años atrás de que Pulisic llegó estuvo comiendo banca en el Chelsea y ahora mismo es uno de los referentes del Chelsea muchos jugadores estadounidenses están marcando la 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 el rumbo ¿sabes? están rompiendo paredes porque no se contaba con Estados Unidos Estados Unidos no vino ni a llegar al mundial pasado pero como tú vienes a ver estas últimas dos fechas contra México le han ganado los dos campeonatos ¿sabes? están cambiando la historia y creo que es un es un es un punto donde solamente llevan 26 años dedicándole al 100% al fútbol ¿sabes? una liga bastante bastante joven donde se está empezando a ver el fruto ahora anteriormente se veía que era un fútbol bastante aburrido un fútbol de mucho viejo donde no había un pace alto o sea era todo lento no había físico y ahora no ahora tú vienes a ver mucho joven el juego se está jugando a un gran nivel las defensas están mejorando que era el problema de antes ¿sabes? antes las defensas eran un asco los porteros tenían un portero de gran nivel como el mismo Pedro Galese que cuando tú miras tú miras Pedro Galese ahora mismo es el mejor portero de Sudamérica ponlo con Emerson ponlo con Alisson pero Pedro Galese lo que está haciendo es fenomenal y cuando se enfrenta a equipos como Brasil vimos lo que puede hacer ¿sabes? que no me puedes decir que jugadores que están siendo grandes en el MLS también están siendo grandes en la Conmebol que posiblemente sea la mejor federación que hay de fútbol ¿sabes? donde más competitivo hay siempre salen grandes equipos siempre se están peleando equipos como Chile equipos como Colombia se quedan fuera y equipos sorpresa como Perú ¿sabes? yo creo que no se puede tampoco criticar a CONCACAF porque la CONCACAF tiene grandes equipos que el problema sea de que tengamos equipos grandes como México como Estados Unidos y Canadá y luego el otro nivel no lo ¿sabes? no le hagan frente a equipos así de grandes yo creo que ese es el único problema y es el problema donde México siempre se ha quejado de que quiere jugar Libertadores quiere jugar contra la Conmebol porque ellos saben que tienen mejor talento de lo que puede ser un Ponte Costa Rica que sí pueden tener cuatro años buenos Costa Rica pero luego de eso no producen muchos más jugadores porque ¿sabes? su especialidad no es eso el mismo Honduras que Honduras ha sido grande también ha llegado a mundiales pero no tienen una constante de como equipos como Brasil equipos como Uruguay equipos como Argentina que están ahí constantemente compitiendo y compitiendo y compitiendo en el fútbol porque es su deporte ¿sabes? Estados Unidos el único problema es de que todos estos años le dedicaron a lo que es el baloncesto le dedicaron a lo que es el béisbol le dedicaron a lo que es el hockey a todos los otros deportes y el deporte del mismo fútbol americano cuando tú vienes a ver el deporte del fútbol el soccer como se conoce en Estados Unidos viene siendo el quinto deporte en Estados Unidos ¿sabes? que cuando tú vienes a ver todo el deporte todos los jugadores todas las personas que están físicamente dotadas ¿sabes? que están en otro nivel se van para los otros deportes y lo que queda te va con el soccer y eso estaba pasando mucho donde no se interesaba mucho el deportista de alto rendimiento en el fútbol ahora no ahora tú vienes a ver jugadores como Dallas Dick que puede ser un linebacker en los Buccaneers jugadores como como ¿sabes? el mismo yo creo que Dick es el el jugador que tú puedes tomar y él te puede ser un forward de Banos Sexto él te puede ser un linebacker ¿sabes? es un jugador que está bien dotado está fuerte lo tiene todo y mira dónde está ahora mismo ¿sabes? están saliendo estos muchachos donde tú dices ¿de dónde salieron estos muchachos? el mismo Pulisic ¿sabes? están saliendo jóvenes de Estados Unidos que lo están dando todo así que yo creo que hay que respetar un poco más el fútbol estadounidense y no quedarnos con esa retórica porque anteriormente antes de que yo conociera más esta liga yo decía lo mismo yo era fanático de la liga mexicana y yo siempre escuchaba lo que decían los mexicanos de la liga estadounidense de que era una liga de retiro que sí antes era así porque es la realidad antes venía mucho viejo a retirarse pero ya no es así ¿sabes? ya ha cambiado llevan ya 5 o 6 años donde simplemente no hay lugar para tú venir a tratar de cobrar dinero y no venir a jugar vas a lucir mal la fanaticada es bastante exigente antes simplemente ahora vamos a pasar los domingos vamos a pasar los sábados ahora no ahora hay muchos podcast como nosotros hay podcast inglés español en todo idioma donde se está hablando de fútbol y no se está hablando solamente de fútbol se conoce del fútbol estamos aprendiendo día a día de lo que es el fútbol estadounidense y no es un fútbol bastante fácil de entender porque es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados si tú vienes a ver una liga como las ligas europeas es un poco más técnico vamos a hablar de pase no aquí es un fútbol donde se explota mucho la velocidad se explota mucho la fuerza y yo creo que en algún momento se va a dar ese respeto David porque Estados Unidos está llegando a un nivel donde de este mundial al próximo Estados Unidos no va a estar fácil para tumbar en el mundial y yo creo que México y Estados Unidos tienen que unirse en ese momento para dar ese paso de que se respete un poco más a la CONCACAF y del mismo CONMEBOL yo creo que la unión de CONMEBOL y CONCACAF no creo que pase porque sería o sea sería desastroso para equipos como Centroamérica yo sé que México y Estados Unidos estarían peleando por el cuarto quinto lugar todo el tiempo sexto para llegar ahí con Colombia Chile eso no hay duda pero creo que equipos como Honduras Costa Rica equipo el mismo Puerto Rico si en algún momento llega a calificar se le va a ser un poco más complicado y la meta ahora mismo de Estados Unidos y México yo creo que es darnos a respetar a nosotros como seguidores de esta liga y seguidores también de Estados Unidos está en ellos igual que Canadá si en algún momento llega también al mundial está en ellos de que hagan respetar el nombre de la CONCACAF que se nos ha visto como los débiles siempre México ha sacado la cara casi siempre pero yo creo que es el momento de Estados Unidos es decir estamos aquí no solamente sabemos jugar fútbol fútbol americano no solamente sabemos jugar baloncesto también tenemos soccer tenemos el fútbol así que yo creo que vienen buenos momentos y esto es parte de la cultura sudamericana ya que ellos no creo que estén viendo mucho fútbol estadounidense fútbol mexicano tampoco porque ellos están más pegados a lo que es Argentina Uruguay cuando tú hablas con uruguayo es como hablar con argentino porque tienen mucho la cultura similar y me parece que cuando tú tienes una liga como la Argentina que es una liga física una liga donde es bien difícil competir no vas a estar mirando a una liga estadounidense y simplemente lo que te dijeron hace 20 años o que se siguen diciendo tus abuelos tus tíos que es una liga donde tú te retiras allá que eso no hace nada solamente cobra los verdes y te va yo creo que es lo mismo que están diciendo los de ahora simplemente es como tú dijiste dígame tu último juego que viste de la MLS y puedes decírmelo lo que tú quieras pero posiblemente no han visto nunca un partido completo y no saben mencionarte como tú dijiste ni tres equipos David sí Kenneth lo has dicho todo yo lo único que puedo añadir a eso es que obviamente la diferencia entre nuestro país y los países latinoamericanos es bastante grande porque estaba buscando estaba viendo mi televisión yo tengo Spectrum en la compañía de cable TV que tengo y la liga uruguaya se ve o sea si tú quieres tú te suscribes no tan solo el uruguay a todas las ligas te parecen latinoamericanos y europeos hasta las ligas rusas si la quieres ver te suscribes al canal y ya y lo ves pero obviamente eso no está pasando en Uruguay así que yo entiendo como tú has dicho o sea tú solamente puedes hablar de lo que te dicen así que yo invito a todos los amigos del Montevideo Wanderers también a los amigos de Peñarol que pues si ustedes quieren mantenerse en contacto con sus jugadores pues aquí obviamente estamos para servirles pero nada sustituye el ver un juego yo creo que la calidad de la liga está ahí nuestros estadios no tienen nada que envidiarle a los estadios de primera división europeos son estadios modernos de calidad canchas modernas de calidad la cancha de nosotros puede hasta aguantar la precipitación de un huracán categoría 5 o sea que puede llover un diluvio y la cancha no se nos inunda y nuestro estadio es precioso bello el Explorer Stadium es un estadio de calidad y no lo digo porque soy fanático de Orlando City lo digo porque es que es la realidad mis amigos Kenneth el mes de febrero va a haber un evento en el cual Oscar Pareja pues va a estar contestando preguntas de la fanática yo te hice el favor y te saqué un boleto a ver si me puedes acompañar esa noche hasta este momento creo que es el 10 de febrero 7 y 30 por ahí te tengo que dar los detalles pero anyway la cuestión es que este va libre de costo para todos ustedes que quieran venir va también va el Orlando City también va a tener el evento de todos los años donde se revela la nueva camiseta este año le toca la nueva camiseta de visitante y este también va a haber el famoso el 5K el 5 kilómetros la corrida que empieza en el estadio termina en el estadio es un evento que a mucha gente le gusta y pues estos son parte de los eventos que el club está desarrollando para el inicio de la temporada Orlando City comienza su temporada el 27 de febrero domingo si no me equivoco una de la tarde vamos a estar frente a ante Montreal obviamente esto es un juego del desquite los los sacamos de contención a los playos el año pasado y esa gente viene ya ustedes saben a amansar guapos así que espero que tenemos un estadio lleno esto es una preocupación que había tenido con el club mucha gente me está diciendo bueno los problemas es que mucha de nuestra fanática trabaja en el turismo la escena no está muy buena mucha gente dejó de ir al estado mucha gente tenía miedo con lo del COVID no estaba yendo al estadio mucha gente se ha mudado bueno no sé yo no soy para juzgar las decisiones de otros solamente lo que estoy haciendo es un llamado a que nuestro primer juego de la temporada muchos ojos van a estar encima de nosotros y quiero quiero tener una casa llena si usted ve los juegos cuando tuvimos el Citrus Bowl o cuando abrimos el Explorian pues estaban bastante concurridos y quiero regresar a esa época porque somos un equipo ganador les quiero dejar saber eso estamos en una nueva era con la familia Wilf son billonarios obviamente han gastado el dinero comprar a Facundo todo además comprar a César Araujo eso el Orlando si usted no lo hubiese hecho en años pasados yo creo que lo más que se compró fue a José Colmán y creo que esos fueron dos millones algo por ahí y bueno lamentablemente no fue lo que esperábamos pero anyway les quiero nuevamente recordar MLS Now Podcast allí estuve es en inglés si me quieren escuchar en inglés Loud and Proud Orlando con nuestro amigo con nuestro amigo Luis Pineda en inglés también así que si usted habla inglés pues allí me va a ver y obviamente tiro la esquina aquí en todas las aplicaciones donde usted consume sus podcast así que acuérdese MLS Now Podcast Loud and Proud Orlando y Legendary David es mi canal personal donde allí estoy blogando y también si me quiere seguir en mi cuenta personal aroba florida guión bajo man 7 6 que las palabras finales para los amigos pues mira David yo creo que estar pendiente de estos jóvenes de estos movimientos que están saliendo de los rumores también estar pendiente yo creo que es una temporada atípica donde no espero no espero nada a ver realmente por lo que tenemos ahora mismo no creo que tengamos para competir a cuestión de vamos a ganar pero si estoy bastante bastante convencido de que es un buen plantel un plantel joven donde estamos para el futuro así que Oscar Pareja todo lo que él lo que él haga yo creo que yo voy al 100% con él yo creo que que tiene las mejores intenciones para el club y lo hemos visto con los jóvenes siguen saliendo jóvenes de todos lados quién pensaría que teníamos tantos jóvenes talentosos y no se les estaba dando la oportunidad y este hombre ha rescatado jugadores de Colombia jugadores de Uruguay brasileños buenos yo creo que hay que darle el crédito a Oscar Pareja de que está haciendo un gran trabajo y también darle crédito de que fue quien quien subió a Wilfredo Rivera que nos tomó por sorpresa de que le dio el ascenso a lo que es el primer equipo y esperemos que este año también sea de Wilfredo donde finalmente los boricos tengamos nuestra representación en el equipo de Orlando ya tuvimos una representación en el equipo de Inter Miami en el portero titular sí pero yo creo que nada como ver a Wilfredo Rivera debutando en el Explore Stadium yo creo que va a ser grande así que nada avisa me pueden conseguir en arroba kjc y nada cada semana vamos a tener el podcast tiro de esquina nos pueden buscar tiro de esquina en toda aplicación de podcast su aplicación favorita digital busca en el search tiro de esquina podcast le vamos a aparecer nos escucha si prefiere también vernos también tenemos el canal de YouTube que estaba diciendo ahorita de Legendary David ahí nos puede ver y nada yo creo que hay que ver hay que ver que viene para nuestros leones este año Dios quiera y sea sea uno de éxito sí gracias a mi hermanito para los que no sepan estamos grabando ya en la madrugada Kenneth hizo el esfuerzo de estar conmigo esta noche para darles a ustedes un episodio y eso se la aprecia Kenneth sabe no se lo tengo que decir que este podcast no existiría sin sin su su presencia su mano firme y que no es una persona que a la que yo aprecia un montón bueno mi gente les quiero decir en esta pretemporada no creo que vamos a estar haciendo un episodio cada semana a menos que hay una avalancha de información entonces lo vamos a hacer así así que puede que esperar a lo mejor otro episodio más pero obviamente ya entrando en febrero pues vamos a ponernos las pilas porque ya esperamos que el Orlando City esté preparándose para su primer juego ante Montreal y pues obviamente queremos dejarle todo lo mejor a todos ustedes quiero antes de despedirnos darle las gracias a todos aquellos de ustedes que por curiosidad vinieron a escucharnos a todos los amigos de Uruguay que vinieron a escucharnos el año pasado tuvimos audiencia en cinco países Kenneth no tuve la oportunidad de decirte esto pero el año pasado nosotros doblamos nuestra nuestra audiencia nuestros suscriptores 100% así que vamos a dar un golpe de pecho en esa estoy bien contento nos escucharon en cinco países esos cinco países fueron obviamente los Estados Unidos El Salvador Colombia Puerto Rico y Irlanda yo quiero saber quién demonio nos está escuchando en Irlanda obviamente no tiene no tiene redes sociales porque siempre lo digo y nadie nadie sale y me dice 3% que en la audiencia de este podcast está en Irlanda en la del norte y en la república así que yo quisiera saber quién demonio nos está escuchando allá pero pero gracias caramba gracias y también estoy viendo la tendencia de que siempre a mí me me da gracia es que los podcasts de hace 6-7 meses la gente los sigue consumiendo o sea porca de juegos que ya se jugaron que ya no importa pero la gente los sigue escuchando así que gracias si me está escuchando en agosto del 2022 pues mire gracias y aparte de eso pues este obviamente pues nada si quieres decirnos algo acerca de las noticias que te acabo de decir no yo yo creo que que hay que darle gracias habíamos hablado de eso este antes de que se acabara el año me lo habías enviado incluso yo lo había posteado y cuando me dijiste lo de Irlanda me quedé igual que tú y yo como que Irlanda estará bien el Spotify como tal pero sí yo creo que hay que darle gracias a las personas igual que a todas las personas que nos escuchan y nos están apoyando y nos escriben también en las redes yo creo que hay que darle gracias a ellos porque realmente sin ellos no somos nadie David o sea estaremos hablando aquí pero la satisfacción que uno le da de que te escriban en la página de Twitter de Tiro de Esquina te escriban lo bien que estás haciendo incluso fuimos una vez al estadio y nos dijeron una crítica constructiva y nos gustó yo creo que eso es lo mejor que tiene toda persona que nos escuche todo fanático del podcast y de Orlando que tengan la confianza de hablarnos claro si a ti no te está gustando algo que estamos haciendo en el episodio o que hacemos en todo el podcast tú simplemente nos lo dices amablemente tampoco vengas a ser rudo con nosotros tú simplemente no me está gustando esto que estás haciendo si nosotros nos parece que lo estamos haciendo mal o que no estamos haciendo como debemos pues simplemente lo cambiamos y tratamos de hacerlo lo mejor posible porque al final del día tampoco podemos gustarle a todo el mundo yo creo que eso es imposible de que al 100% de la audiencia que nos escucha le gustemos o estén de acuerdo con nuestras opiniones yo creo que hay que hacer lo mejor posible ser lo más claro posible siempre decir la verdad lo que tú piensas y yo creo que eso nos hemos distinguido estos tres años de que hemos hablado lo que pensamos no nos casamos con ningún director técnico aunque Oscar Pareja sabe simplemente desde el momento que hablamos con él el momento que él llegó nos cautivó la sinceridad que él tuvo cómo nos habló lo humilde que fue un tipo que ha viajado por tantos países ha sido jugador de Colombia estuvo en la época dorada de Colombia dirigió a Colombia también creo que fue a la sub estuvo en FC Dallas hizo grandes cosas en FC Dallas luego va a México en México no tiene suerte viene acá hablando sabe yo creo que es un honor que un hombre así conocedor del fútbol se haya tomado el tiempo para por lo menos estar de allí con nosotros diez minutos hablando intercambiando ideas me parece fenomenal y nada yo creo que hay que darle con todo gracias a ustedes que nos siguen apoyando año tras año el 2022 esperemos que sea un año de bueno para Hablando City y bueno para nosotros y la audiencia también sabe que tengamos mucha cosa que hablar mucha más alegría yo creo que hace dos años el momento que llegamos a Playoff fue una alegría brutal estar siguiendo a Hablando City desde que éramos unos perdedores luego fuimos unos ganadores volvimos a bajar ahora este año y lo grande es que no nos hemos caído y hemos estado todos estos años y sabemos quiénes son realmente fanáticos quiénes se nos fueron cuando llegó Inter Miami muchos de Orlando City fueron para Inter Miami ahora nuevamente regresan y me parece bastante bastante estúpido de tú llamarte fanático y hacer esa estupidez que hicieron mucho así que muy contento y agradecerle siempre a todas las personas que desde hace tres años nos siguen o sea que me parece fenomenal de que luego de tres años sigan hablando de estilo de esquina y como tú dijiste que sigan escuchando los podcasts anteriores que no tienen nada que ver no tienen nada relevante ahora mismo en el presente pero que le puede parecer bastante divertido como nosotros nos tripeábamos como vacilábamos con Atlanta en aquel momento luego cuando llegó Miami nuestras peleas contra Miami en algún momento llegó Ricky Ricardo y el tío a un colet yo creo que era que tuvimos también nuestra riña me parece bastante bastante bonito las amistades que uno se lleva del fútbol y también que todo fanático nos vea en el estadio tenga la confianza de hablar con nosotros y nada David yo creo que hay que agradecerte a ti también siempre lo he dicho yo creo que tomarte el atrevimiento de hacer un podcast solo yo creo que es algo donde no todo el mundo tiene la habilidad yo no sabría ni qué decir durante una hora estando hablando solo yo no sabría ni qué decir yo creo que hay que darte las gracias por crear este espacio de tiro de esquina que muchos muchos latinos llegan a Estados Unidos quieren seguir la MLS pero no tienen la oportunidad de seguirla en español en nuestro idioma porque simplemente tú lo buscas y no hay muchas opciones de español en esta liga yo creo que es un tema que tenemos que trabajar también hay muchos podcasts en inglés hay un sinnúmero de podcasts en inglés mucho análisis en inglés pero muy muy poco en español y hay que darte gracias a ti y también a Sergio Riz Torre porque sigue haciendo esa labor que es comentar los partidos en español me parece fenomenal yo creo que yo soy de los que un partido de fútbol yo lo prefiero ver siempre en español por lo menos en la pasión que le metemos los comentaristas latinos me parece fenomenal así que shout out a Sergio Riz Torre de Nación Púrpura que lo hace fenomenal y nada sigan siguiendo a lo que es este tiro de esquina podcast y vamos a darle con todo avisa yo creo que este año vienen cosas buenas para nosotros y buenas cosas para hablando sí también definitivamente así que un saludo a Israel perdón a Israel y a Sergio y me perdona que se me fue la garganta seca a Sergio a Israel perdóname que están siempre dando la batalla trayendo nuestra sazón a los Juegos de Orlando City también antes de irnos quiero recordarles que Luis Mussi y Ricardo Moreira han sido no tan solo promovidos pero han sido han reafirmado nuevamente con nuestro club así que les queremos desear buena suerte en esta temporada gracias por estar con nosotros desde su llegada han transformado al equipo a la organización en su totalidad así que yo más que agradecido estoy de estos dos caballeros brasileños que han transformado nuestra institución también quiero echarme echarme ¿cómo se dice? dejarles saber quiero el lucimiento como decimos en Puerto Rico que el Bayamón Football Club el equipo de fútbol de mi pueblo natal se coronó campeón del fútbol de Puerto Rico así que un abrazo a los muchachos allá espero pronto volver a un juego estoy enorgullecido de eso que el fútbol en Puerto Rico sigue creciendo a duras pruebas como parte de los Estados Unidos pues todo el mundo sabe el béisbol el básquetbol son los deportes que pues siempre se les ha dado prioridad y pues los futboleros allá en Puerto Rico pues siempre batallando así que un abrazo a todos ellos allá los amigos de fútbol boricua que siempre están levantando el estandarte así que mis amigos los dejamos ahí hasta el próximo episodio el fútbol es el idioma universal el fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza el fútbol es cruel es impredecible el fútbol es fútbol y a mí me gusta así de parte mía de parte de Kenneth que Dios me lo bendiga y como siempre vamos Orlando Orlando ¡Gracias!